Dios mío, Padre de misericordia, delante de ti humillada y arrepentida, suplico misericordia por todas mis culpas y pecados, en esta mañana adoro y glorifico tu nombre, porque eres bueno y tus misericordias son para siempre, te doy gracias por cada persona, cada familia que busca de ti, ten misericordia en sus necesidades, en cada petición, está tu presencia siempre escuchando, Santo Dios, ten piedad del alma afligida, del triste, del pobre, del que está de luto, sé propicio en tu amor y gracia, consolando corazones, tomando cargas que son difíciles de llevar, y aún las fáciles contigo se llevan mejor, Dios mío, presento a tu iglesia, comenzando por la dirección, tu siervo está en tu presencia, fortalece su vida, llénalo en tu misericordia, en tu perfecto amor, guíalo, en su salud ve a tu gloria, a sus seres queridos, su familia, todos los que trabajan para gloria de tu nombre, puedan ser guiados siempre, todo el que tiene un pastorado, un cargo que cumplir lo haga con amor y devoción, y así Señor, te ruego por todas las familias que te buscan cada mañana, tu gracia esté con el pequeñito, con el joven, el adulto, el ancianito, el huérfano, la viuda, todos delante de ti, porque qué es de la vida del ser humano si tú no estás presente, Padre, te ruego por los que van a su trabajo, los guardes de peligros, de todo mal en las carreteras, tu ángel los acompáñelos libre, Dios mío, así también suplico por aquellos que necesitan en la cárcel, en el hospital, los que están en adicciones, que puedan ver tu mano santa, sólo tú puedes llamar al alma, rescatar al que está perdido, Dios mío, escucha la oración de cuantos padres, esposas, hijos que claman por sus seres queridos que se han rota las cadenas de vicio y de toda maldad que los tiene atado, te ruego por el que va al campo o en la ciudad, trabaja, Dios mío, en el hogar o en el negocio, tu presencia esté, en las escuelas, en universidades y colegios, concédenos que las iglesias de hoy sean edificadas en tu nombre, cada uno con la necesidad de llevar ese mensaje de amor y permítenos que al leer tu palabra seamos motivados a ponerla en práctica para nuestra bendición, ayúdanos a crecer en tu presencia, te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús, Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, Amén. Compartimos la alabanza. Que puedo ofrecer para honrar tu nombre Jesús, toda una vida y largas distancias podrán medir tu majestad, eres más de lo que puedo expresar, eres más de lo que puedo mirar, traigo mi corazón rendido ante ti, no es hora ni plata, es lo mejor de mí, es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, en adoración, a ti Jesús, rindo todo a tus pies. Que puedo darte, que puedo ofrecer para honrar tu nombre Jesús, toda una vida y toda una vida, ni largas distancias, tu majestad, eres más de lo que puedo expresar, eres más de lo que puedo mirar, traigo mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí, es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, así me doy, en adoración, a ti Jesús, rindo todo a tus pies. Eres más de lo que puedo expresar, y eres más de lo que puedo mirar, traigo mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí, es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, así me doy, en adoración, a ti Jesús, rindo todo a tus pies. A tus pies, oh mi corazón rendido ante ti, no es oro ni plata, es lo mejor de mí, es como aquel perfume derramado en ti, así me doy, en adoración, a ti Jesús, rindo todo a tus pies, solo a tus pies, así me doy, en adoración, a ti Jesús, rindo todo a tus pies. Después de haberla disfrutado, continuamos con el escrito para el día de hoy, marzo 14, tomado de la mesa de fe, se titula, Los aposentos del huésped. Las cosas que hacen gran impacto en nuestras vidas, no se olvidan. Era una niña todavía, y oí hablar de un mensaje tan maravilloso, que sería capaz de cambiar mi vida para siempre. Él se gozaría siendo mi padre, mi hermano, mi amigo, mi consolador, mi maestro, mi consejero, mi rey y señor, mi salvador y Dios. ¡Qué maravilla! ¿Qué tengo que hacer para que él sea mi huésped? Tendrás que preparar unos aposentos, en tu corazón, me dijeron, limpiándolo y adornándolo, mientras haces la invitación para que haga su morada en ese lugar. Lo esperé por un año y medio, y el día 6 de junio de 1961, tocó a la puerta de mi corazón, y yo le abrí llena de gozo. No había pasado mucho tiempo cuando me di cuenta que no se estaba dando la atención adecuada a alguien tan extraordinario. Mis conversaciones con él eran cortas y casi siempre pidiendo varias cosas. Le daba las gracias por ser tan bueno y salía muy apurada a pasar mi tiempo en cosas que me interesaban. Solo tenía 15 años. Y a esa edad no somos muy diestros en la comunicación. Un triste día sentí como si me hubiera abandonado. Decir que me sentí triste es una expresión demasiado insignificante para dar a entender mi dolor y desesperación. Si ya no vas a estar conmigo, no quiero la vida, le decía yo en mi angustia. Después de una espera que me pareció eterna, por medio de un sueño supe que estaba todavía esperando por mi entera dedicación. Los años han pasado y mi relación con él se ha fortalecido. Puedo decir que ese maravilloso huésped es mi vida. Escrito por Dorcas Martínez. Y la base bíblica la encontramos en Juan capítulo 14, los versículos 16 y 17. Qué lindo es sentir a nuestro Padre Dios de esa manera y una relación como la que esta sierva de Dios logró con él es algo tan maravilloso y dichoso que el corazón se llena de gozo y de paz al poder disfrutar de esa hermosa compañía. Y bueno, damos lectura a esta santa escritura que dice así. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Que el Señor reciba la gloria de su palabra bendita compartida. Qué bendición y qué promesa podemos tener de parte de Jesucristo. Y eso no lo mandó a decir, él mismo nos dice que estaría para siempre a nuestro lado y los que por su gracia, no por mejores, hemos experimentado esta preciosa bendición, nos gozamos dándole gracia por la promesa del Espíritu Santo que nos acompaña cada día. Pero como ya sabemos y como bien lo dice la reflexión, debe estar esa morada preparada porque es tan santo, tan puro y perfecto que no puede habitar en un cuerpo, en una morada que no esté limpia. Y pareciera al pensamiento humano algo tan difícil porque por lo regular decimos, ¿quién puede ser santo? Pero hemos aprendido a través del camino que cada vez que rechazamos el pecado, cada vez que nos oponemos a dejarnos guiar por esta carne que nos arrastra, que nos quiere llevar al pecado, pero en el nombre de Jesucristo resistimos ese pecado, ya somos contados como santos y no por nuestra propia perfección, es por la sangre de Jesucristo que nos cubre y nos presenta ante el Padre aprobados. Pero claro está, tenemos que tener como ya también nos dice la palabra, es una lucha continua del bien contra el mal, porque la carne nos pide pecado, desobediencia, rebeldía, pero el Espíritu de Dios que es manso, sencillo, humilde, nos insta a ir por el camino de la sencillez, de la obediencia y es la manera en que ese huésped amado está siempre con nosotros. Pero si al igual que nuestra hermana sentimos la experiencia de que cada día está más lejos, tenemos a Jesucristo que nos va a dar de su auxilio divino y podremos en su nombre lograr la victoria y mantener esa comunión, en pedir perdón, pedir perdón porque me equivoqué Padre, pero te necesito en mi vida, necesito que tú intervengas a mi favor y tu divina presencia me acompañe. Necesitamos ser espirituales, meditemos en esta escritura, les invito a que profundicen y se llenen de Dios porque en su nombre glorioso no es difícil. Vamos a compartir la escritura para este día, primera de Samuel, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Que el amor de Dios, la gracia y paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea a todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana.